¡Ay, Dios mío! Y que siga la siguiente temporada de Este Amor de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Un capítulo más en este matrimonio que sí fue, que no fue, que sí fue. Pues yo digo que ya sí fue definitivamente. Muestran cada día más imágenes. Se evidencia una celebración bastante genuina. Parece muy real. Creo que no viene canción. Creo que más bien me voy a unir a las especulaciones de medios internacionales que hablan de que viene bebé. Porque hay muchas personas diciendo que este afán de casarse es porque aparentemente Ángel Aguilar estaría esperando un hijo de Cristian Nodal. ¿Verdad, mentira o chisme? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora se hicieron públicas algunas imágenes y otros videos de este encuentro amoroso de la pareja donde se debe un anillo a Ángel Aguilar, que les digo que me va a bebo viendo ese anillo. Absolutamente divino, espectacular, que presuntamente se lo habría regalado. El anillo que le dio Cristian Nodal a Ángel Aguilar, seguramente parte de este compromiso. Pero tienen harta confianza, ¿no? Porque no va a dar para darle el anillo a Ángelas. No fue de una, no fue de una. Sí, claro. Uno por lo general es después de varios añitos, pero ya de una apenas conociéndose en el matrimonio. Y se van, y se van conociendo más detalles. Porque habían hablado de que el vestido de Ángel Aguilar aparentemente habría sido comprado a través de una plataforma en internet llamada AliExpress. Se había hablado de diferentes precios, pero incluso ya se dio a conocer que podría ser más bien de una diseñadora bastante reconocida. Yo me temo que no es de una diseñadora. ¿No? ¿De quién es? No lo entendiste, Manuela. Claro, sí que pasé. Ah, ya. No, no, no. Ahorita me explica. Pero el caso es que Berta se llama la diseñadora de este vestido. Yo creo que Berta, miren, Valilti, que es la diseñadora que es muy conocida por hacer vestidos de novia. Claro. Muy sexys, dice ella, en lo tiempo conservadores o vintage. Que es un poco lo que vemos en el diseño de Ángel Aguilar, donde se le marca toda su figura. Podemos verla perfectamente, pero tiene cortes que hacen que se vea bastante retro, lo diríamos nosotros. Marcanto es el que tiene bien surtida esa cucha de trabajo, ¿no? Es que cambia la esposa cada dos años. Hijo de madre. Y además, la que cambia es más guapa, la que sigue, la que sigue. Yo creo que Marcanto ya ha estado con las mujeres más guapas que yo me imagino, pues, desde mi punto de vista. No ha estado con Marta. No ha estado con mi esposa. Y este, ay, tan enamorados. Oiga, aquí mandan un meme diciendo de vendedor de empanadas Paco a esposa de Cristian Nodal. No, sí. De acuerdo de Paco es de Acapulco. Claro. Qué cruel. Es muy parecida. Les voy a contar, Marcanto viene este jueves a Bogotá, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tiene concierto acá en Bogotá. ¿Quién se casa acá? ¿Quién se casa? No, viene a dar concierto. Vamos a ver si viene con su esposa. Ah, ¿verdad? Viene para la Feria de las Flores. Va a estar con Ana. Sí, claro. Y va a estar acá en Bogotá también en concierto. En la Eterna. Sí. Ve, qué chimba por Marcanto y también. Es que, parce, yo a Marcanto y lo respeto muchísimo. Es un crack. Después de saber que fue pareja de Jennifer López, es un crack. Sí, qué rico. Ya de ahí para arriba, o sea. Marcanto y es un crack. Marcanto y es un crack. Tumbarle la novia. Lidia Ferreira, que es la esposa de hoy. Marcanto y tumbarle la mujer a Batman, ese es un crack. Ese es un crack, una metanfetamina de todo lo que usted quiera. Ese es de todo. Tumbar es... No, no, no. Respeto por Marcanto y que estuvo en el matrimonio de Ángel Aguilar y de Cristian Nodal. Bueno, ¿y cómo va a llamar el hijo, entonces, Manuel? No, espérense que esto es presuntamente... Todavía no sabemos si está embarazado o no. Si se llega a salir, de verdad, ya la barriguita y empieza a hacerse evidente, pues tendremos confirmación de hecho. No, pero yo le vi esta como crecidita la barriguita. Ah, no, eran los cachetes. Eran los cachetes. Ah, no, eran los cachetes.